Vamos a empezar el módulo de Sanando el Corazón con el Lanzón y Samuel, que es el módulo para entrar en el estado. La vez pasada, yo no la filo de la meditación, pero no la mataste, ¿qué? Es mucho más conocida. La diapositiva, sí, claro. No, porque yo no la filo de la meditación y algo de yoga. Pero no, a mí me gusta cómo es, porque yo lo leo. Claro, ¿y no hablas de yoga nunca? No, sí, sí. Es el que te voy a leer la teoría. Ah, no, sí. Me llegaron dos en dos cositos ahí. Uno que fue la explicación y la meditación. Y la diapositiva, ¿no? No. Sí, sí. De las hojas, de las hojas, de las hojas, pero la de la pasada, no. ¿Cómo te lo gustó? No, porque sí, eso no te lo gustó enviar, claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo que se los tengo que aprender a hacer con el canal? Sí. Ah, pues no lo mostró bien. No, no lo sé, no. Ya es muy de otra vez. Entonces, el amor finalmente es un estado de conciencia, ¿cierto? No es un sentimiento, ni es una actitud. Es un estado de conciencia. entonces eso quiere decir que es un estado vibracional también, nosotros estamos o no estamos en estado de amor, pero entonces ¿cómo vamos a hacer para comprender cómo estar en estado de amor? ¿no? comprendiendo lo que no es estar en estado de amor, ¿cierto? entonces para la mayoría de la humanidad el amor es darlo todo por el otro, hacerse uno con el otro, sacrificarse, olvidarse de uno mismo, hacer lo que el otro diga, aguantar todo y mejor dicho dar todo, ¿cierto? pero el mensaje fue mal interpretado, porque el estado de amor es, sí, es darlo todo, ¿cierto? pero siempre desde mí, no es olvidarme de mí, porque cuando yo me olvido de mí, entonces no estoy en amor conmigo, si yo no estoy en estado de amor conmigo, no puedo estar en estado de amor con los demás, ¿sí? el amor es un estado de comprensión y aceptación total, yo estoy en estado de amor, yo estoy en estado de amor cuando yo puedo aceptar desde el amor y con total paz y tranquilidad cada acto, cada situación, cada proceso que se vive, ¿sí? independientemente de la persona que lo viva, de la persona que lo lleve a cabo, de la persona que lo esté experimentando, ¿cierto? entonces, los maestros más grandes para estar en estado de amor es la familia y los hijos, ¿cierto? porque son esos seres muy cercanos, que nos dan la posibilidad de poder compartir con esos seres todo el tiempo, no nos da la posibilidad de decir, ah, no, entonces, ya no me gustas, entonces ya no te vuelvo a hablar, no, nos enseñan entonces a estar en estado de amor cuando uno quisiera que ese ser comprendiera tal aspecto, ay, pues no lo puedo comprender, y que yo pueda estar en esa claridad y decir, bueno, pues está aprendiendo, por amor lo dejo experimentar, muchas veces son cosas muy sencillas, otras cosas más fuertes, en cuanto es que nosotros siempre tengamos el centro y la claridad de que eso que la persona está viviendo o eso que yo estoy viviendo, por incoherente, por raro, por desequilibrado, por feo o por hermoso, coherente, ¿sí? yo lo escogí, porque a partir de eso yo voy a comprender, ¿cierto? y que desde el esquema y la estructura hay muchas cosas que nos dicen, es que no se hace así, se hace de esta manera pero para hacerse, se debe hacer de la otra manera, para que lo pueda comprender y pueda sacar una conclusión de esto entonces estar en estado de amor, es decir, de aceptación y comprensión total es saber que siempre, de lo que se viva, de lo que se experimente, de lo que se sienta y se integre va a haber una comprensión, que me va a permitir identificar un estado de amor en mí o que me va a permitir reconocer un aspecto de luz en mí ¿sí? para poderse centrar en la frecuencia del amor es importante que yo me reconozca como un ser de luz y me acepte con todo y aceptarme con todo no quiere decir que yo me conforme yo puedo decir, ah sí, yo acepto que a veces me da miedo comer espaguetis ¿cierto? ah, yo me acepto yo no sé, claro, lo peor, yo mejor dicho, no sé comer espaguetis porque estoy como abogada por cualquier cosa ¿cierto? ahí no estoy en el estado de amor pero si yo digo, sí, a mí me da miedo comer espaguetis bueno, pues me acepto y voy a hacer un trabajo para poderlo trascender y que yo pueda amar esa vida de espagueti como si fuera mi propio ser a la integre, integre un aspecto de amor en mí ¿cierto? entonces, es importante también comprender que el estado de amor, que es comprensión y aceptación total no implica caer en la inercia porque muchas veces los seres malinterpretan ¿cierto? entonces dicen, ah, no sé, como yo estoy en el estado de amor, no hago nada no, ojo yo estoy en estado de amor y me acepto en totalidad pero eso no me hace ciego eso me permite ver los aspectos que debo pulir o necesito pulir en mi ser ¿si? entonces cuando yo salgo de esa inercia entonces la comprensión de esa brudía de de, ah, esto es lo que tengo que hacer eso me va a permitir que yo trascienda más eficiencia de los procesos y que además por ejemplo, cuando ella está diciendo ahora de poner los límites ella se aceptó en amor claro, se aceptó en amor y no se violentó sino que dijo, yo voy a expresar lo que tengo que expresar ¿cierto? que es perfecto y que puede que la otra persona le diga, pero te saliste pues de la ropa, ¿no? que es coherente en amor y usted no sabe yo qué proceso estoy haciendo pero es tan delicado a buscar ¿por qué no? pues puede que una persona le deje la vuelta a canela en plena calle en plena autopista y todos los arros pasan cuando yo entro en ese estado de aceptación yo empiezo a confiar e integro la confianza en mí a través de mí es lo que me permite hacer todo desde adentro es decir es que yo me siento que estoy muy cansado ay, yo no voy a trabajar entonces durante el tiempo que mi ser y mi cuerpo necesite dormir ay, pero entonces ¿cómo hago? Dios mío, entonces si yo no trabajo entonces ¿de dónde me va a llegar el dinero? ay, no, ella se conectó con el miedo en amor a usted ¿qué tiene que hacer? a descansar ay, entonces dice yo voy a dormir tres días seguidos ah, perfecto y entonces de la afuera por otro lado ya para ¿sí? no, es que yo necesito ser lleno de palabra durante un mes entonces yo no le he hablado a la gente ay, no, entonces ¿cómo le haces que yo eh, necesito hablar porque la persona me ponga a necesitar con un miedo afuera haga por usted lo que tiene que hacer finalmente finalmente el resultado será es una atribución abundante para ti ¿cierto? y al mismo tiempo permitirá que a otros se les aprenda cuando yo tengo esa claridad de que yo hago por mí independientemente de afuera es que yo he integrado la confianza eso es lo que decimos el llamado del espíritu que uno dice muchas veces es que yo siento que me tengo que ir para tal parte ¿y cómo voy a hacer Dios mío? y uno empieza a decir ¿de qué manera lo hago? pero uno siente y uno dice ah no el espíritu me dice que yo vaya a tal lado ah listo yo voy a ir de alguna manera se me harán los medios y todo empieza a fluir cuando uno reconoce las cosas y uno hace el caso lo que sea los beneficios es infinito porque es que es como si Dios te dijera tengo este, este, este regalo para ti pero se ganan escalonadamente ¿cierto? entonces como se ganan escalonadamente ¿tú qué haces? lo reconozco hago lo que tengo que hacer y el resultado entonces es el amor manifestado en abundancia espiritual en abundancia física en abundancia material en abundancia en cada aspecto al pasar a este nivel me pides tengo otro regalo para ti te voy a dar el mensaje ay siento que debo descansar una semana y confíes entonces Dios te dice te lo ganaste la retribución es en abundancia en esto ¿cierto? Él te da el mensaje a través de muchas formas principalmente desde tu sentir desde el corazón nosotros lo tomamos y lo interpretamos literal y hacemos lo que hay que hacer independientemente de la fuerza ¿cierto? así que yo siento que yo tengo que regalar la mitad de mi ropa bájale entonces me quedo sin ropa confíe no cuestione a mí una vez me pasó hace muchos años que yo hice una sanación y hice una meditación y después sentí que tenía que sacar un montón de ropa entonces yo con el péndulo empecé a preguntar cuál sí cuál no obviamente yo era como ay yo me voy a caer con tres camisas y unos calzones entonces y yo ay por Dios siempre la sacó no cuestioné saqué saqué cinco bolsadas de ropa y después no me acuerdo creo que fue mi mamá y me dijo eh Nati vení que te quiero dar un regalo y fue y me compró ropa y yo era como oh por Dios la confianza ¿cierto? manifestada en la ropa de pronto ya no tenía una energía coherente pero cuando yo hago caso eso es lo que ocurre que se me ha manifestado lo que pasa es que uno empieza desde el miedo porque muchas veces creemos que somos limitados por eso la meditación de todo el tiempo era somos ilimitados si somos una proyección hechos a imagen y semejanza de Dios quiere decir que qué que tenemos la misma abundancia que Él tiene ahí está cómo accedo a esa abundancia siendo poder entre mí y confiando en lo que yo tenga que hacer muchas veces uno puede sentir ay no yo tengo que tomar esta decisión yo sé que va a afectar a muchas personas confía y no me van a volver a hablar y donde les caiga mal y donde me equivoque miren todas las dudas que aparecen no hay confianza pero cuando yo digo ay bueno Dios pero verás mejor dicho universo alinece angelitos ángeles arcángeles ángeles toda la tropa y uno hace independientemente de lo que pueda suceder es oculto entonces lo importante siempre es que desde ese sentir del corazón que es un mensaje que no tiene arruga uno puede actuar confiando al principio uno dice como ah yo voy a confiar y uno lo hace con toda línea del mundo pero esto solo es la verificación entonces dice no que confiar y de ahí en adelante uno sigue actuando y sigue haciendo si es como cuando Adri le puso el límite a ese señor que pasó pues posiblemente Adri le puso el mío ay no Dios mío y lo que y como hago para poner el límite y como hago para decirle cierto pero ella después desde su corazón sentió que eso es lo que tenía que hacer es más amoroso ni cualquier otra cosa cierto que pasa que hace los seres creen que amor solamente cargaría ay no no amor a veces es un grito si uno lo hace con esa conciencia de amor a mí yo le fui por amor a ella no te permito que siga diciendo cosas sobre nosotros que no son eso fue por amor a ella obviamente después de que lo dijo no súper mal mejor dicho grave me salí de la ropa reprobé la maestría la maestría de ángeles ¿por qué? porque quizá lo está teniendo pero le veo en confianza y ya va a ver el resultado ¿cuál fue el resultado? presiona y tal la mira ¿por qué? porque entendió que es que con ella no y que ella no cuenta desde el juego de dañarla porque ella no lo permite mira la restribución entonces siempre debes estar abiertos a comprender eso las frases como te amo pero me gustaría que fueras para la dama o te amo pero te amaría más eso no es amor es el querer el amor no está condicionado exactamente el amor está condicionado te amo pero te amaría más si tú me compras un buñuelo no es que estás manipulando ¿cierto? eso no es amar porque mira que hay un condicionamiento entonces no hay aceptación y de ahí ellos se parten la mayoría de los conflictos de los seres porque si yo quiero coartar el ser presente agredido cuando le dices que usted es muy pelietas estás diciendo que son seres estás rotulando en el ser estás dañando ese ser como cuando yo mismo digo de mí es que yo soy muy mal geniado estás dañando a ti mismo pero si yo digo yo soy luz y consciente lo siento desde mi corazón trabajando un aspecto emocional que me hace y me lleva a manifestar mal geni es diferente me estoy aceptando pero comprendo que estoy trabajando perfecto la aceptación total implica entonces comprender que todos los seres en este plano estamos en un proceso de aprendizaje y que hemos elegido venir acá para integrar aprender y sanar muchos aspectos para que finalmente lleguemos a la iluminación y la iluminación es tener la comprensión total de cada proceso y que cuando nosotros encima de acuerdo no hay que hacer eso listo hay que hacer y está perfecto cuando estamos en una real frecuencia de amor comprendemos que las acciones las palabras los pensaciertos o pensamientos las emociones sentisciertos o sentimientos y además estas del ser humano tienen un propósito que además hemos elegido todos y cada uno de los seres que nos rodean entonces es como si nosotros estuéramos allá en el cielo y dijéramos bueno nosotros todos en combo vamos a nacer vos tenés esta personalidad vos tenés este genio vos yo voy a tener este escenario vos este escenario vos este escenario y todos los escenarios y todas las personalidades y todos los caracteres se van a encontrar en un momento y cuando vos me saces la lengua eso me va a ayudar a la mía si yo reaccione para que saque el miedo va a morir y entonces pero acuérdense que se nos va a olvidar que si peleamos sabemos desde el corazón que nos amamos y taque nace uno y el ego queda de cuál no sé por qué a mí no me vuelvo a hablar y entonces desde el corazón la gente como no tengo que pedir disculpas ay por qué tengo que pedir disculpas yo porque desde el plan de vivir estamos unidos pues ya es cuando uno entra en gratitud que fue lo que hiciste tú con tu mamá así que yo estoy elegido de elegir de gracia y es la comprensión y con su vida de amor comprende de que fue algo o sea que o sea que lo elegimos desde el amor exacto cuando uno comprende eso es que se acuerda que se acuerda exacto pero llega un momento en el que tú tienes ese integrado de tal manera que siempre tienes la certeza y la claridad de que eso fue elegido por nosotros y eso me ayuda a que yo no me conecte ni que me haga parte de sino que yo lo observe y yo le decía es que yo te explico de que yo te llevo mucho daño de mami pero nosotros yo ya comprendí lo vivía hace poquito también en una sanación que yo no tengo que decir que quiero olvidar a la otra persona que yo porque no lo tengo a traigo sino que yo digo yo tomé la diferencia y me llevo la lucidez y no la puedo amar entonces yo empecé a pedir amor para esas personas yo quiero amar a esas personas yo las quiero amar y el corazón yo las quiero amar y te me salió porque amor sacamos dejarnos peso también hermano no o sea ustedes ya sabemos el proceso que venía o sea nos la ponimos en ese momento entonces empieza a cambiar ese dolor por ese amor yo voy a por favor ayúdenme a amar a esa persona a la familia ayúdenme en la amar no que esté con ese dolor que se está desgazando en el corazón y que te haces cuestiones que por qué no me puede olvidar que hace la hoja y cuando usted llama amor saca amor exactamente cuando nosotros entramos en ese estado de amor que es un estado de iluminación nosotros vemos eso en cada ser puede ser un perro que me quito un golpe y yo digo ah este es el perro también cuando estamos allá yo le digo ustedes me van a intentar un golpe de pares yo como reacciono y también me da la posibilidad y el permiso de que si en un momento yo sentí rabia perdí el control me salí de la ropa lo que sea también yo lo escogí para liberar algo y detonar aprendizaje en esos seres que están alrededor para luego yo también integrar porque muchas veces entendimos no es que yo estoy en estado de amor y empiezo inhala y exhala inhala y exhala y súper conteniente y como usted explota explotar también es por amor a mí la idea la idea es no tener que explotar es como se va para no explotar expresando siempre de la manera más luminosa y amorosa que yo pueda pero siempre expresando entonces si por ejemplo cada vez que ese profesor se la quiere montar a Adri Adri le pone el límite que ella nunca va a explotar porque ella pum puso su límite pum puso su límite expresó y de esa manera para integrar un aspecto de amor en él llegamos entonces incluso a comprender que todo aquello que nos cuesta en mayor o menor grado es aún más una oportunidad para trascender ese estado a través de esos espejos y que por eso lo llamamos grandes maestros llegamos también a comprender que es necesario integrar en mí para que esa realidad física se transforme y es que cuando yo comprendo el estado de amor en mí que yo tengo que aprender a poner límites cuando yo pongo el límite esa realidad se transforma y no quiere decir que el otro se vaya a cambiar ¿cierto? sino que como yo integro un aspecto de amor en mí ¿qué ocurre? ya modifico la realidad y ese ser puede decir que es agresivo pero en mi realidad no porque yo modifique eso pues dices que la situación nunca cambia las personas no cambian las personas siguen siendo las mismas pero como yo estoy en estado de amor en mí en mi realidad sí que modifico el sistema pues porque yo ya lo voy a decir pues esto es como es que no es casualidad eso porque comprendemos realmente que ese exterior es el reflejo de mi interior esto es el reflejo de mi interior de mi interior de mi interior de mi interior pero es bien pero así preparándose ahí y diciéndole a las amigas que estaban en el sistema de los conflictos porque eso es mi triste eso es mi triste a mí yo estoy ahí solo que después de que yo no esté en el dolor que estoy como en esa parte de mirar que este equipo es de mediadora y decirle a las personas es que lo que estamos o sea yo llegué a comprender porque yo me quedé callada y me dije conmigo ¿qué te pasó? ¿qué estás pensando? y yo le digo yo estaba mirando ¿qué me está mostrando ustedes con esa actitud? o sea ¿qué es lo que me está mostrando ahí? porque yo a mí ya no me gusta pero después no quiero un hombre y otro esto es como eso ya hace tiempos pasó a veces que se ponía tanto y yo también era metida y ya no es ahorita que ¿quién me está volviendo a mostrar? o que ¿qué es lo que estamos con yo? o que lo que yo debo decir o que lo que estás verificando exacto entonces yo dije entonces lo que me estoy dando cuenta es que hay una parte de mí que puedo tomar la misma y de los sueños o sea yo esto no me pertenece está bien que yo me ponga en esta situación yo ya lo estoy mirando porque no lo tengo o sea no estoy con el dolor te puedo decir que la parte y te puedo decir con tranquilidad o sea ya con mi menos que me pertenece el deseo porque yo les podía decir que lo que está con una buena es lo que mi parte interna es lo que está o sea lo que lo que lo voy afuera le muestro lo que no estoy a él a la niña que le está en eso no le gustó a en esas cosas que no pero si así entonces podemos analizar que tan sanos estamos en cada uno de nuestros aspectos cierto y podemos preguntarnos si realmente lo que yo estoy viviendo es lo que yo quiero estoy en conexión con mi propósito de vida o quiero cambiar alguno o varios aspectos de mi vida cierto y si para mi la respuesta sigue en alguno de esos entonces empezar a mirar adentro empezar también a mirar como estoy pidiendo y desde donde si no para darme culpa sino para modificar ese aspecto alguien en estos días me decía es una alumna mía que ya está empezando en el terapeuta ya está empezando en el terapeuta hace como un año y medio y ella me decía en estos días es que yo soy muy triste porque es que yo quiero muchos pacientes y no me llegan yo le decía mira tu realidad donde está la coherencia y la incoherencia si tú quieres guiar mira como te estás viendo a ti mismo es que yo dejé todo y confié y mire que este no está económicamente funcionando tal aspecto entonces yo le dije muy bien porque le diste su corazón pero ahora mires en tu coherencia donde está la creación te diste pero y porque estás creando la inversa entonces ella me decía ya entendí tengo miedo de atender los pacientes porque me han equivocado y me dicen que usted dice hay que saber cómo pedir y el resultado de mis creaciones a partir de donde las creé para luego poderla modificar y generar la moda ¿cierto? aplica para todos los casos que yo quiero una pareja ay pero y estoy más sola aquí un champiñón ay usted mire usted está pidiendo la pareja y es un deseo de su corazón no es lo que me pasó a mí que nos hicieron una pareja y usted es para todo el mundo sabía yo estaba pintando un cuadro yo lo pinté y me pinté y me solo vaya linda solamente o sea lo que yo digo tres colores y yo ahí está el firmamento el mar y la plata y ahí el así así muy linda al final lo fue una linaje que le trabamos para el país entonces el domingo me encuentro con un amigo que pintó y crea al señor y viaja pues y su amor y él fue que pues anteriormente no se había apesina donde le puso y decía vamos a salud a él y le dijo ay y le dijo yo quiero a él que amara que me amara que no grita pues ay mire que más que más y yo ay que más tan rico y yo pues y bueno y él fue contento y conmigo y tal y el cuadro que es y usted le dijo ya no que el cuadro yo lo dije y así pero ¿sabes qué le dije? él le dibujé me dibujé yo ahí y me dibujé una parejita ahí pero lo dibujé con tapizitos tengo ahí claro o sea que usted es un fantasma y yo que quiero una pareja o sea que está en fantasmas o sea que su pareja no te lleva porque usted es un fantasma y yo en fin yo lo he visto en sueños y o sea que sí pero no entonces que abro mi boca ahorita mismo va a ir a coger las acuarelas y lo que sea pinta lo que sea en carboncillo lo que sea pero acerla y pues y yo ah y ya entonces ahí aprende a el sábado pues eso es un sábado y yo llegué a aprender a hacer inglés yo le puse los bonitos paquitos pa de mi ay y es que si me dice que todas las paredes y quedó así para el cuadro le puse el artigo le puse hasta sol super bien y eso es verificación entonces miras que que hiciste ahí evaluaste el resultado y con base en ese resultado que hiciste tú estabas pensando en ti solamente entonces cuando tú pensaste en pareja pues ya se te va a tener seguramente a manifestar ahora bien en muchas personas dicen yo quiero pareja y le dice y llega alguien y le pregunta oye y ya conseguiste el oído oiga que tal mejor solo tomé el acompañado pero no quiere yo si quiero pero mejor solo comé el acompañado es como ¿quiere o no quiere? ¿cierto? a veces personas que dicen no pues para amargarme la vida pero que voy a una pareja pero ahhh que no sea para amargarme la vida ya lo alejo que dicen que no para amargarme la vida es lo mismo ay no yo no sé también es una niña es una niña a ella que es la que le gusta el matrimonio a ella a ella le fascina eso sí puede la que le fascina yo dije ay me sé que le fascina la vida a ella yo le dije pero si tenía ya lo que me contestaba una cosa de que ¡Quiu! entonces yo no todos se acercan me dijeron y se van pues no puedes antes de 4 o sea para entonces yo ay no mentiras canción de confirmación eso no es verdad es que yo estoy queriendo vivir en este momento soltera pero para poder ser novia siempre seré primero soltera entonces estoy integrando esa parte de ser soltera soltando soltera soltando otras cosas para poder ya venir a la tarde que ya me han hecho para estar por eso y la vivía también total entonces en mirar todo eso para cambiar esos aspectos desde mi interior ¿cierto? es importante darme la oportunidad de desarrollar esa clarividencia interna acuérdense que más adelante ya casi empezamos a recibir los dones pero esos dones no son afuera obviamente se van a manifestar afuera y ustedes se van a dar cuenta que van a ver una persona y le van a hacer una radiografía y ya no van a saber todo pero lo importante no es eso lo importante es que cuando yo desarrollo esa clarividencia yo sea capaz de ver lo que hay que ver en mí porque en la médica yo voy viendo en mí y me permiten el más transparente hay alguien que tenía un problema de visión súper impresionante y yo le dije ¿ustedes lo que tienes que dejar ver la clarividencia? me dijo pues no veo de lejos voy a ver no veo el más acá voy a ver el más allá y yo le dije pues es al revés usted tiene que ver el más allá para ver el más acá y eso empezó un proceso de observación yo me quedé impresionada porque escribió cuatro cuadernos de lo que veía de sí mismo y le quitaba la tapa y yo aprendí la cirugía y yo no quería ver si usted ve que se va a reflejar como veía ¿cierto? realmente entonces es el primer pan para ganar y ganar es una palabra que nos nos implica enfermedad sanar es como estar en un estado de sabiduría porque muchas veces nos queda pero sanar yo estoy enferma no yo estoy enferma no, no estamos enfermos sanar implica o quiere decir el significado de sanar es comprender sí no sé no comprendo cuando yo le estaba con los unidos y al yo comprender puedo esa comprensión compartirla entonces es el primer pan ay que sé yo quiero cambiar mi vida mire para dentro primero y en esta parte tiene claridencia que no va a tener ser capaz de ver lo que realmente hay que ver exactamente no interpreta porque entonces hay veces mire llegamos y nos dicen que yo me digo ay como estás muy linda y entonces yo digo ay será que me lo dijo por lambert es como el tema así idiota no, ser literal digo que estoy linda estoy linda porque no hay que interpretarlo hasta de la peor manera ay me lo quiso decir y es cuando la intención hay a él yo interpreto es ver lo que hay que ver entonces yo llego muchas veces y digo expreso algo y las personas me lo entienden mal entonces no estoy entonces expresando desde la clarinente desde la claridad ay por qué porque de pronto dentro de mí hay un aspecto que no está claro entonces cuando yo expreso no voy a expresar con claridad es cuando uno uno le interpreta a nadie ay entonces tú me dice pero sí yo te dije pero yo lo que te quería decir con eso era esto esto y esto porque no lo dijiste porque no está claro tampoco dentro de ti cuando yo observo esas veces que yo hablo y las personas lo interpretan de una manera o yo lo digo yo digo ay como estás de fea ay pero por qué me decir fea no lo que te quería decir es que estás linda ¿cierto? entonces entonces yo ¿qué hice? ¿por qué le dije eso? porque no lo tengo claro desde mí yo le pido que te vea muy fea en tu interior ¿cierto? así tú tengas la intención de decirle que está bonito entonces es importante que yo pueda mirar eso o sea desde mi claridad yo que expreso y desde lo que el otro expresa como lo interpreto como lo veo ¿sí? entonces siempre mirar estoy siendo literal me estoy expresando literal ¿cierto? porque yo puedo decir ay que rico comerme unas papitas y llegué a pedir unos aritos de cebolla oye pues no querías papitas no sé lo que quería si era aritos de cebolla ajá que no está haciendo clases es un acento literal yo tengo una amiga que me utiliza mucho es por ejemplo llevo una cama y la cama es divina y hay unas comidas y yo que comida tan poquita y que comida tan poquita y tan maluca ustedes escuchan yo entonces me voy a escuchar al principio pero ya que estoy haciendo estas cosas yo sé que eso ya es un mensaje o sea es negativo descalificador ajá pero yo veo que le juega mucho a él yo porque es posible que ella se sienta limitada y que ella se sienta sin la capacidad de llenar su ativo interior cierto ella no está siendo coherente ella está sacando de ella eso que tiene y que es posible que lo diga con doble sentido por molestar es molestar no es molestar es molestar lo que ella tiene adentro ¿si? que siempre es importante la coherencia ella no la observa y no dice ella puede decir bueno ya entiendo que ella lo dice en el sentido contrario pero si te lo dice a otra persona es como manejar no es difícil si a veces le llegaba a la casa es porque es un organismo normal cualquier persona que llegara siempre dice hay algunas cosas pero así o por ejemplo ah está acá pan feo no es nada no es nada eso puede ser pan feo porque es que es que es que es muy bonita cuando yo soy licano yo les digo lo que es la verdad ¿sabes? son bonitas ¿ves? si vamos a otra ocasión yo me quedo callada pero yo no quiero como o sea me gustaría como aportarle de pronto para que ella que ella está dispuesta escuchando y le puedo decir mira hermosa yo sé de todo mi corazón y lo siento que todo lo que tú dices lo dices por molestar pero es por por ampliar o alabar o realzar la belleza de las cosas pero sería más bonito si tú dices coherente me digas ay que bonito tu casa que bonito tu comida que deliciosa tu comida que Dios bendiga tus manos es diferente entonces sería chévere que fueras un poquito más coherente porque eso es lo que tú creas y para ti te puede llegar todas las intuiciones mejores porque cuando tú reconoces la luz lo que te llega es la luz también entonces es fundamental comprender que no somos malos ni mejores ni peores que otros y también no llenarnos de culpa por situaciones que ya sucedieron y que ahora sentimos que pueden haber sido diferentes porque es que la medida en que uno va creciendo en conciencia y uno dice ah esto yo lo yo pude reaccionar de esta manera no es que en ese momento reaccioné así porque era lo perfecto yo me llené puño ¿cierto? porque entonces eso nos lleva a desarrollar ese amor incondicional en nosotros que nos lleva a ver todo con amor y a poder llevar ver todo con amor no implica yo evadir el proceso sino aceptarme y hacer un propósito de crecer ¿cierto? yo decía ah no no lo que pasa es que la vez pasada yo le di un puño a esta persona y no decir no yo lo peor no sé qué no sino decir como es un aspecto en mí que voy a empezar a trabajar para poderme comunicar y poner el límite de una manera más amorosa ah perfecto ¿cierto? pues claro yo le di lo peor porque no no hay ni manos ni buenos ni peores ni mejores simplemente reaccioné en ese momento así porque era perfecto para el diseño si yo hubiera tenido que hacer lo diferente seguro que la conciencia me hubiera dado para captarlo y hacerlo diferente entonces no darme culpas es aprender de cada situación darle como 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 es a es a poder a ese momento para ese poder y integrar eso nos permite entonces que comprender nuestro aprendizaje de una manera perfecta y no compararnos con nosotros no es que miraste como le va de bien pues y todo eso no nada no ojo puede que usted se vaya muy rápido en unos aspectos pero en otros se le esté costando ¿cierto? como cuando muchas veces él sabia la frase aunque no es amoroso y dice cada quien carga su cruz en algún aspecto tiene toda la razón hay algunas cosas que que no es muy fácil pero en otras cosas que no es más difícil no es que cargue la cruz cada quien se está especializando en un aspecto diferente en su existencia dependiendo de todos los productos que ya haya realizado o sea si tú llevas 10 años patinando y en el propósito del plan de vida de esta persona es aprender a trotar seguro que trotar no va a dejar y se le van a hablar los pies y patinar ¿cierto? mientras que el que ya sabe trotar lleva 20 años trotando pues va a ser muy fácil y puede que patinando se le duelen los pies se le ablan los pies se le vaya para un lado pero no esto es a mi cruz no simplemente ya especializan un tema y ya por tu plan divino elegiste fortalecer este otro tema o sea algunas personas son desde la familia otras personas desde los hijos otras personas desde la parte laboral otras personas desde la relación interpersonal otras personas desde la pareja otra persona puede ser desde la relación consigo mismo que es cuando cuando caen en estado de periclón ¿cierto? entonces no pero entonces eso si le tocó muy horrible no simplemente es un estado un ámbito una sección que está trabajando entonces yo en esta existencia voy a especializar en eso lo que dice que todo lo demás que no es muy fácil para todo lo demás también habrá sus cosas y su trabajo ¿cierto? pero hay un punto en que le tocan ponerle con más desforz ponerle con más pincel para pulir ¿cierto? así a buscar una espacia apasionada con la diferencia exactamente exactamente eso depende ¿de qué? del proceso que haya elegido vivir ¿cierto? y de ahí nos vendrán todos los niveles de dificultad opacidad para llegar a acabar mira que hay personas que son como pintores natos ah no es que no crea que eso fue gracia no fue que en otra vida ya no hubo dicho fue picasso yo no sé ¿qué? ah pero hay estas personas que sí para dibujar hacen una bolita y dos palitos y eso haciendo mucho esfuerzo ah pero entonces resulta que se va a encantar muy bien ah son talentos que ya se han aquí un entiendo ay pero es como tan fácil que tenés paciencia y yo tan imparidad que yo ya dije en mi escuela usted va a llegar un momento en eso ¿cierto? porque se va a llegar a su escuela para las personas sin excepción damos el 100% de lo que somos capaces siempre si pudiéramos hacerlo mejor lo haríamos ¿cierto? pero ojo porque tu 100 no es el mismo 100 de Adri ni es el mismo sin mío ni es el mismo sin de otra persona puede que tu 100 sea el 20% de lo que esta persona dé o al revés entonces es como cuando uno llega y dice como ay pero es que este no le da pues me va a tocar poner un volador ojo porque una persona está dando su 100 capaz es que ese es el 100 que le da ¿cierto? ese 100 es tu 5% entonces cuando uno comprende eso cada quien hace lo mejor que puede con la información que tiene y con su nivel de conciencia me explico si hay una persona que hizo hasta tercero de primaria y yo hice doctorado yo le y es en ingeniería un doctorado en ingeniería y yo le digo sáqueme la raíz cuadrada de 1557.470.000 y sacle logaritmo 5 de xy al cuadrado seno y coseno pues el que hizo hasta tercero de primaria no me hace ni una reza no voy a entender ni que le están hablando el que hizo el doctorado llega y dice 3 como eso parece es que el 100 de la persona que hizo hasta tercero de primaria que la segunda es el 100 no le da para más no le puedo decir más el que hizo el doctorado pues si le da pero puede que el que hizo hasta tercero de primaria tenga un doctorado en sabiduría emocional y el que hizo el doctorado está en tercero de primaria en sabiduría emocional entonces uno le saca la lengua y pone a llorar y el que hizo hasta tercero de primaria no le saca la lengua y le dice a mí mismo no me estás enseñando es como en este programa de tapíos se pone a mirar y las formas que quedaban en este momento sí cada uno tiene sus 100 exactamente cada quien da sus 100 si uno desde uno le da pero pudiera hacerlo mejor después hace un poquito tan fácil que no entiende como engancha con esto no no le da para más cada quien da sus 100 entonces si yo comprendo que cada quien da sus 100 yo no tengo por qué exigirle si lo pude hacer mejor seguro que ya lo hubiera hecho cuando yo comprendo esto entonces eso nos permite caminar tranquilos y comprender que yo no camino pegado en nadie sino que yo camino a mi ritmo y hago las cosas desde mi coherencia y que si en el camino yo voy moviendo cosas para que los demás aprendan será perfecto seré siendo maestra y si los demás en el camino mueven cosas que me mueven a mi perfecto están siendo mis maestros pero sin querer cambiar nada porque el ego es el que quiere cambiar hasta si yo fuera más buena gente yo estaría más tranquilo esto porque estaba perdiendo tranquilidad de la otra persona no intenten cambiar usted sigue haciendo bien malas clases tranquilo que yo voy a trabajar en mi seguridad interior es diferente ¿cierto? entonces eso que nos permite comprender que nosotros estamos en nuestro proceso y que está bien que a veces dando nuestro 100 parece que ha dado el 0 está bien ese también tiene el momento lo importante es aprender y comprender que estamos evolucionando entonces cuando yo no me juzgo ni digo ay me embobé estoy llevado mejor dicho me equivoqué estoy re mal latigazo cuando yo dejo de hacer eso por mí es que yo comprendo que si yo hice mi 100 eso fue mi 100 eso sí entonces ya vi cuál era mi 100 voy a trabajar sobre ese 100 a ver si hago el 101 ¿cierto? y ese 101 luego se va a convertir en mi 100 otra vez siempre lo voy a hacer entonces realmente me ha estado en el estado de amor empezar a mirar esa parte en el estado de amor conmigo sobre todo ¿sí? porque cuando empezó en el estado de amor conmigo todo lo demás lucha es importante entonces aprender a reconocer cuando estamos actuando sintiendo y pensando desde el ego porque de esa manera podemos hacer de nuestro ego una herramienta que nos ayude a trascender y no decir ah, es que luego lo peor nada es una herramienta ¿cierto? que nos ayuda a trascender y nos ayuda entonces así a ver los miedos las inseguridades todo lo que nos lleva a esa desconexión con nuestro ser y que nos lleva a creer que nosotros estamos mal mira que cuando hay muchos seres que empiezan un trabajo espiritual es como como si estuviera diciendo como ve, quítame esta lepra que tengo o sea, tiene lepra o sea, eso es maravilloso eso es lo que está aprendiendo o sea, cuando llega a la universidad la primera vez a estudiar psicología o lo que sea o sea, no dice no, pero eso yo es un bruto no sé nada no, después no voy a aprender esto ¿cierto? lo aprendió exactamente y yo estudio para el examen siempre estudio y me hicieron para el examen igualito pasa en la vida porque voy a decir que yo soy un bruto ignorante lo que sea lo peor para subir acá aprender si ya supiera no debería estudiar ¿cierto? eso entonces nos aprende a vivir nos enseña a vivir desde el corazón y no desde el ego y amar ese ego pues es propio de la experiencia y nos ayuda a entender que no debemos hacer resistencia a nada ni a nada es simplemente soltarnos y fluir vamos a hacer esta semana el ejercicio de mirar a que no me he soltado y en que no fluyo entonces cuando empezamos a comprender que nuestra experiencia ya es perfecta así como es nos empezamos a amar y ese amar es aceptarnos en totalidad no es decir como yo me amo porque yo me doy muchos regalos ¿sí? porque tengo muchos regalos porque tengo muchos vacíos porque necesito que te los mereces yo me amo yo me amo porque claro voy a la peluquería y por favor de la peluquería porque qué horror me voy a ir muy feo entonces no sé más o porque te querés dar un regalo y un adorno ay es diferente ah es que yo hago mucho ejercicio porque yo me amo mucho ay pasa yo ese video no me veo como marrano que tal asquerosa así o más entonces entonces miren el doble mensaje ¿cierto? me dicen no yo me amo mucho no es que yo me reconozco y que apenas se les vea y yo soy muy brutazo me olvido tal cosa sí tema es aceptar fluir qué importa ahí es cuando yo estoy en estado de aceptación total y el concepto cambia ¿cierto? cuando yo digo entonces no yo voy a la peluquería porque me quiero dar un regalo no es que yo hago ejercicio porque quiero darle coherencia a mi cuerpo físico de acuerdo con la energía de mi espíritu algo diferente ahí cambia ¿cierto? y de ahí viene entonces el ejercicio de mirarnos al espejo y en el estado todos los días desnuda del todo y a ver qué se encuentra ay mira este gordito o ay tan bonito esto me está mostrando algo ¿cierto? ay no mira esta ruga o ay mira me va a echar cremita pero pero qué bonito porque la muestra mi sabiduría es diferente ¿cierto? y comprender que somos seres perfectos en esencia pero el hecho de que seamos perfectos es que podamos mejorar siempre estamos en proceso de transformación en dinámica la energía se mueve constantemente y a partir de eso nosotros siempre estamos elevando nuestro 100 a un 100 más elevado y luminoso amarnos y amar incondicionalmente entonces implica aceptar vamos a aceptar a los demás con todos ¿cierto? implica decirse a sí mismo incluso en los peores momentos implica decirse decirse a sí mismo incluso en los peores momentos ay gracias por mostrarme ese aprendizaje gracias porque a partir de eso estoy aprendiendo no pero ¿cuál gracias? me robaron el carro que voy a agradecer pero es que me toca hacer cuentos gracias porque era para mí pero lo sabes así o sea cuando pasa como la pasamos de la moto a pechajada el día del año yo miraba así y el bolso estaba ahí en la cinta que no lo dejó nunca así y el niño estaba torneo atrás y en general y entonces y yo tenía el video subir ay cuando aparte uno siente que no se susta y pasó una cosa de petería y pasó en la moto y tal ahí que era que ya que eso esto son mochadas cuando lo hiciste abajo yo y yo cuando ahora a sacar y yo le dije que sacaba y yo le dije bueno saca ahí cuando uno está en un trancón y usted pongo que pegue y le dije ay no lo saca y saca y le metí la madre y le dije oye o verá que lo está saludando y tal y le dije cuando reinzaco lo otro digo tengo un muchacho que sacaba la cariño la traigo así y yo se montaba la moto le puse la madre hacia atrás y la impotencia cuando se le dijo ¿qué hago? yo lo que le dije era como pitar entonces como que entre pité entonces como decíle al otro acosándolo el muchacho se le dijo abuelca y ya como todo desesperado como que pedía como ayuda cambió el tema y le dije yo ahí sí pero yo era así yo era así yo era así yo ya había también es que detrás de él dentro del qué el de la moto y eso no es conmigo y que miraste la verificación de que tú tienes la capacidad de poner límites la protección a la vez la metoprotección pero entonces muchas veces las personas llegan y entonces le roban el carro o la cadena ¿cuál? yo qué voy a agradecer de eso no sé qué agradezco porque no le estamos con la opción de la cuidar esto es una oportunidad de aprender ¿cierto? implica marcar defectos ser consciente de lo que me está mostrando cada proceso para poder trascenderlo ¿cierto? cada una de las emociones cada sentimiento o sentir ¿cierto? cada pensamiento o pensar ¿cierto? ¿cierto? y amarlo y felicitarme porque a través de eso que yo estoy expresando estoy aprendiendo ¿sí? eso entonces nos lleva a qué a darme la fuerza para poder trascender todo eso que estoy viviendo amarla y confiar en qué es lo que yo tengo que hacer para trascender eso sea la dificultad y grado que tenga yo lo voy a hacer y eso me va a permitir ¿qué? confiar en la provisión divina y en la guía del universo amarnos también implica entonces ser humildes y aceptar con tranquilidad y alegría el proceso que estamos viviendo reconociendo desde nuestro estado de jodidría y luz nos lleva a comprender que finalmente no somos este cuerpo no somos este rol no somos el trabajo que tenemos ni las amistades ni la pareja ni los hijos nada simplemente somos luz y conscientes en estado de amor perfecto que venimos a aprender por eso no solo podemos amar incondicionalmente cuando nos amamos por eso solo podemos amar incondicionalmente cuando nos amamos a nosotros mismos cuando podemos rebosar eso que somos en la sentencia ¿cierto? y así entonces compartirlo con los demás llegar al estado del amor incondicional implica ser siempre fiel a nosotros sin importar el resultado que nuestras decisiones tengan a nuestro alrededor ojo porque esto lo hemos repetido muchas veces y cuando va a pasar algo uno es como que tras salir ahí es como ah cierto pero como le voy a hacer eso a esta persona y como se lo va a hacer a usted ¿cierto? no es que como le voy a alguien o nadie una paciente me decía estaba entrando en una crisis económica y yo le decía dígame que incoherencia usted está haciendo y me decía no yo le voy a ¿qué hago? es ayudar a mi familia y yo le corresponde ellos no tienen manos no tienen pies están tan ancianos que no pueden conseguir trabajo en ningún lado o están enfermos mentalmente y le dicen no ellos están jóvenes y bien pero no tienen trabajo y ¿qué han hecho para conseguir nada? yo les estoy ayudando ay usted por eso entonces ¿cómo cree que no van a salir en crisis? el universo dice si usted les está dando lo que no les tiene que dar en coherencia el universo se lo quita porque ya no les puedo y ellos puedan aprender ¿cierto? eso es lo mismo ay pero ellos que van a estar conmigo no mejor dicho me van a odiar me van a dejar de hablar ¿qué importa? ¿qué importa? ¿qué importa? lo que generen las decisiones alrededor siempre y cuando sea desde el corazón y con una opción de amor es diferente yo le digo ah yo no le voy a ayudar más porque ya me cae mi mamá no, no, no pues eso sí es desde el hijo pero si yo le digo yo no le voy a dar más dinero porque es que mira está joven tiene la posibilidad de ser activa de trabajar de emplearse muchas cosas no le voy a ayudar más económicamente le voy a ayudar a que genere su propia fuerza interior claro si, si pasa le vamos a ayudar más y vos pudiendo no sé qué y no sé qué y vos por dentro con la convicción es por amor a ti te estoy ayudando para que tú aprendes a abrir tus propios caminos es más amoroso que importa la decisión que tú tomes a tu alrededor si tienes la convicción de que lo que estás haciendo lo estás haciendo desde una conexión desde el corazón implica comprender entonces que nadie quiere hacernos daño y que nosotros no queremos hacerle daño a nadie por mucho que parezca ah es que me dieron un puño ah y cómo vas a salir entonces que me dieron un puño y que no me quieren hacer daño no entonces le estás pegando desde sí algo y ese puño representa la capacidad de ese ser poder ganar algo ahora por qué permitiste el puño yo les puedo correr no les puedo pero el límite esto es lo que te está mostrando ¿cierto? nosotros no tenemos la capacidad cada quien está muy ocupado en su proceso personal como para pensar en que voy a dañar al otro ¿no? cada cosa que el otro haga por muy diferente que parezca es un proceso del otro y que si me está tocando a mí es porque yo ahí también tengo un proceso mío hay que trabajar nosotros somos quienes elegimos como sentirnos con los actos de los demás ¿cierto? y que la medida en que yo elijo no sentirme no tomarme a personal los actos de los demás pues estoy en estado de paz porque como yo entiendo que eso no es para mí eso no me muere y me permite hacer un proceso y me permite estar en paz conmigo y con los demás ¿sí? me permite estar en estado de aceptación total y simplemente entonces estar todo el tiempo observando sin engancharnos y tomando de nosotros para nosotros lo que les corresponde para aprender implica entonces también tomar decisiones pero no por culpa del otro y no por amor a mí yo tengo en el trabajo un compañero de trabajo que me insulta y que es muy fastidioso ah por amor a mí yo puedo tomar la decisión de ponerme un límite de pedir ayuda o de retirarme ¿por qué te retiraste? que no me aguantaba ese tararada tararada que me la tenía montada ah no 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 lo hiciste re mal ¿por qué te retiraste? no por amor a mí porque no siento que yo sea quiera ser relacionante con la agresividad ah le hiciste muy bien si me entienden el concepto o sea es no de esas fuerzas siempre es para adentro porque el otro no es el culpable yo cree eso para tratar me fortalezco porque en este momento estando con las personas no soy o sea no fluyo o sea no soy periódico me voy a tener en el mismo juego exactamente o voy a sufrir por si estoy ahí y también puedo tomar el valor y decirle a esa persona a mí me gusta que me trates de esa forma exacto exactamente pero siempre es de ti no hay dios no es que yo me voy por esto me voy a quedar acá porque también lo va a ser la bien imposible no hombre ¿cierto? no o no me trates así no a mí me gusta que me trates así exactamente exactamente implica acompañar a los seres que nos rodean independientemente del proceso que estén viviendo pero acompañar no significa solo aconsejar simplemente es estar ahí escuchar o estar en silencio sin decir nada incluso permitir que el otro se desahogue y comprender con amor que lo que el otro expresó por duro y dolor o lo que sea simplemente pues estaba ganando y darle un abrazo pero como yo me tomo nada personal no me da ¿sí? las personas más sabes y que vienen en estado de amor comprenden incluso que el otro que me insulte es el resultado del miedo que el otro se entiende y que la mejor respuesta no es ser igual de agresivo es salir corriendo a un abrazo o decirme te quiero mucho gracias por contar conmigo para desahogar estoy aquí ¿cierto? amar incondicionalmente también implica ser capaz de decir no ¿cierto? decir te amo y te comprendo pero por amor el hijo es mejor que te vayas ¿cierto? que es poner ese límite por amor a mí que le estoy propiciando un aprendizaje por amor al otro esa muchas veces es la más hermosa lección de amor porque además el amor implica un mal en libertad implica comprender que no somos uno con el otro ¿cierto? somos seres compartiendo no estamos fundidos ni cocidos ¿cierto? estamos compartiendo y que cada persona es un ser individual que está haciendo un proceso de aprendizaje que simplemente somos compañeros de viaje cuando yo comprando eso y yo no me quedo parada en la ilusión de que algún día esa persona sea lo que yo quiero que sea estoy amando porque muchas veces decimos no es que por amor yo lo voy a tener paciente entonces me dicen no por favor Dios mío ayúdame a que me lo mire por amor a ti pone un límite y por amor a esa persona permítele que se vaya de su aprendizaje completo porque estás cortando es una persona que su aprendizaje tiene que ser agresiva ¿cierto? y yo me diga por favor en estado de amor acariciemosa esa persona puede que diga acariciemosa pero por dentro quiere ser agresiva entonces por amor yo le digo acá puede estar que estamos en estado de amor si no yo te amo te sigo amando con todo mi ser pero ve ya tu aprendizaje en un campo de boxeo pues el amor implica amar en libertad comprenderse cada quien tiene que hacer su camino y su viaje por eso culturalmente el amor está muy distorsionado pues generalmente lo que hacemos es una total interferencia que finalmente lo que hace es retrasar el proceso del otro venga pero cambia pero venga pero no no le diga lo que tiene que hacer una persona si supiera lo que tuviera que hacer ya lo hubiera hecho sin necesitar el consejo lo hubiera pedido posible que tenga que hacer muy coherente para que pueda hacer un click y poder entender pero mientras una persona no estén ahí yo le puedo decir de todo las palabras más hermosas está loca esto me está hablando puede ser más amoroso decir si va yo se siente que tiene que ir a dar puño a todo el mundo va y hágale compre un guante y hágale pero que consigo que le estás dando no lo que siente de acuerdo lo que tiene que hacer entonces eso nos enseña que cuando nosotros regresamos el proceso del otro impedimos que el otro aprenda y lo más importante y respetamos las lecciones que los otros desde el transdíneo eligieron ¿cierto? entonces nos damos cuenta que finalmente amamos de ser a limitación poniendo nuestra seguridad afuera generando lazos esperando que la otra persona haga o logre o alcance algo que es posible que ni quiera en esa existencia lo vaya a lograr porque esto está en su plan divino ¿cierto? y que finalmente lo que hace es que impide comprender el verdadero propósito ¿sabes? si esto es como solo esas personas que tienen esas relaciones pueden ser de pareja de amigos de familia de hijo lo que sea y que son súper tormentosas pero entonces si sube tanto ¿por qué no le da el espacio? pues ay no porque es que hay que la oportunidad de la oportunidad de que la oportunidad que sea ya pero lo mismo todos es que nos separamos no tenemos divorcios o no y los hijos y los amigos es lo mismo lo que pasa si con los amigos uno mucho tiene más fuerza y luego usted no nos va a hablar pues ahora de lo que es cierto pero uno con el hijo entonces también ya entonces está como la ilusión venga pues yo si la mamá escuche me está diciendo escuchar ah no es que no quiere escuchar y no está por placer no escucharme este va a ser sordo ¿cierto? y es el ejemplo y es el ejemplo que yo les he dado de la persona que está en el alcoholismo una mamá podría decir ay no me estamos en el instituto de rehabilitación pregúntele que quiere porque el ser puede decir no yo si me quiero rehabilitar o el ser puede decir no es que yo quiero consumir alcohol todo lo que pueda todo lo que hasta que tenga cirrosis y por amor te sirve elegiste eso dale pero por amor a mí no te acompaño porque no te quiero llevar tomo distancia o por el contrario puedes poder decir ay no es que por amor yo lo voy a obligar a que esté en una casa de rehabilitación eso es realmente el amor eso se llama en construcción de las familias que se llama asesino y es que hay mamás que incluso mueren o sea yo en vez de ti o sea estamos buscando a través del alcohol morir y la mamá o un familiar o un amigo o un hermano o sea su sistema familiar entiéndose algo pero morir antes de él morir antes de él y él es pura interferencia yo por ti mamá o yo por ti papá o yo por ti hasta que finalmente se muere uno y el otro quede y finalmente también exactamente entonces eso es que es interferencia eso quede no es amor eso es una peco un miedo a perder es diferente si el hijo pide ayuda y dice ay no por favor métanme una clínica reviste no por amor te acompaña claro pero si lo pides si no es el acto de amor más grande pero entonces te parlo por ejemplo en el caso de una familia de un señor de los apagetivos que el hijo tiene esquizofrenio que se enfoque pues ya él nunca se le promete a eso en el caso siempre desde que no se estaba solito en su casa pues ya tenía que ser su salida porque la mamá tiene que trabajar porque todo eso pero ya esta vez ya lo metió en un sitio de casi caqui amarrado puede ser y de ahora una vez lo dejaron salir pues se rompieron y volvió pero peor se tira por el edificio o sea y sueleviendo hoy como el peligro pues y él no quiere y él no quiere estar entonces una cosa yo que le diría la mayoría muchas gracias para que el chacho tenga lucidio y pueda tomar una decisión coherente porque entonces la mamá está mortificada porque si tiene el hijo en la casa claro que es un niño es un niño es un niño que en este caso hay papás que podemos decidir ¿quién? pues dependiendo no se puede coartar nunca la decisión de ese ser así tenga 3 años o 2 o 1 uno lo que tiene que hacer es decir bueno mira porque yo le puedo explicar y decirle mira tú tienes una enfermedad que yo me ha sido previa ¿cierto? esa enfermedad tiene estas distintas consecuencias si tú vives conmigo te toca estar todo el tiempo sola y no hay un ser que te pueda cuidar o socorrer en el momento en que tú estés en una crisis eso hace que tú puedas perder la vida en uno de esos momentos de una manera muy trágica yo no estoy dispuesto a vivir eso contigo o yo sí estoy dispuesto a vivir eso contigo lo que la mamá decía si la mamá le dice yo no estoy dispuesto a vivir eso contigo y tener que verte que te mate entonces la opción que yo te doy es te vas para ese lugar o no sé por dónde te vas a ir porque acá no te voy a detener ¿cierto? o ah tú quieres irte perfecto yo te apoyo ah tú quieres quedarte aquí no te lo permito porque yo sufro y por amor a mí no quiero vivir eso como ella puede decir ah te quieres quedar listo si lo vivo contigo ¿cierto? pero es una negociación hay que conciliar es porque es un caso extremo pero puede ser un caso sencillo por ejemplo María de mi hija en estos días se puso brava porque yo no la dejé hacer un huevo sola yo le dije princesa tienes tres años todavía no tienes el manejo de el fuego entonces te puedes quemar y yo no quiero vivir esa situación contigo si algún día encuentras a alguien que te quiera dejar de hacer eso puedes hacerlo pero en mi casa no estoy de la casa yo de la casa y montó una maleta y cerró la puerta le dio media vuelta el ascensor y yo mami yo me quiero vivir y yo ah mi amor yo no te voy a acudar de tu libertad pero por amor a mí yo no voy a vivir verte quemar o sea me dijo ese aprendizaje ¿qué me entiende? y ya bueno mamá yo voy a esperar a crecer un poco más y después lo hacemos juntas con todo el amor mi amor estoy súper de acuerdo le dije es más si quieres lo hacemos juntas ya pero yo te voy a enseñar cómo coges y cómo vas revolviendo y lo vamos a hacer juntas yo te voy a mover la mano es diferente ah bueno entonces así mientras aprendo mira que es una conciliación con un huevo siempre es así ¿cierto? y ya sabes cuáles son los límites exactamente no sé que ya sabes que hay límites tengo unidad para eso exactamente para vivir estas experiencias y las vives y que si ella elige vivirla entonces hágalo donde sí la dejes ¿cierto? porque no es coherente ¿cierto? entonces eso depende de la negociación que se haga y el proceso que esté dispuesto cada uno a hacer porque el hijo y cada uno mamá si ya te entiendo porque tienes un miedo o me quieres totalmente yo me voy para allá pronto los fines de semana estamos juntos perfecto ah o entonces yo me voy para allá todo el día y a la noche tú me recoges ah pues opciones lo importante es que todo lo que haga sea por amor a y ese por amor a mí implica que te oro también tenga esas son las opciones por eso el amor es fuerte constante valiente comprensivo y en aceptación total estás en el estado de amor real en todos en cada momento vamos a evaluar ahí cómo estamos en el estado de amor vamos entonces aquí abrir los ligamentos delfínicos que es un proceso que hacemos para conectarnos con el universo es coger la información de los detalles que son los delfines ese huequito que ustedes entonces sale esa es la conexión con ellos para el universo ellos son nuestros ancestros más antiguos ¿cierto? pues cuando nosotros abrimos los ligamentos Dios nos permite conectarnos con tal información del universo te lo agradeces perfecto gracias 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 por ver el video.